¡El hito de árbitro consciente por los ojos! Y con los nervios la gente se olvida Y poquito a poquito, cojo todo lo que veo Y poquito a poquito ya tengo un museo Cuando este teatro se queda vacío Voy al patio, butaca como siempre ha sido Porque las noches allí nunca tienen desperdicio Me revuelco en su alfombra y me paso la hora Contemplando al paraíso Cuando el teatro se queda vacío ¿Qué es cuando siento que es mío? Y se mueve y aparece un corto rap Unos duendes muy travieso y descarado Del color de sus tortillas, su telón Para andar el cabuflao Del color de sus labrillos, sus labrillos colorados Cuando este teatro se queda vacío Y pienso en mi amada, siento escalofrío Me siento en sus ventanas y mirando las estrellas Y yo de menos un beso Y recuerdo las noches que he pasado junto a ella Cuando el teatro se queda vacío Esto es cuando siento que es mío Y se mueve y aparece por dos lados Un color de muy travieso y descarado Del color de sus tortillas, su telón Para andar el cabuflao Del color de sus labrillos, sus labrillos colorados Y colorados Porque en Cádiz los rojos es colorados A tu cima aquí es contigo y a palancao Imagínala del secreto que hemos guardado La moneda más de uno colorado El teatro tiene vida El teatro ha despertado Y lo habita en Muro Fuente Nos miramos, nos miramos Maite y yo, nos miramos Paco, Maite y yo Y hacemos un gesto como de asentimiento Esto, esto, pues ¿en cuánto tiempo lo has metido esto? Increíble, ¿eh? La verdad que, madre mía, es un vendaval, ¿eh? Esa guitarra perico que está el año pasado a mi su bienvenido No se nota en absoluto de que esto está metido en poco tiempo Parece que está ensayado Hombre, está también formada parte del arte que tiene David y Javi, ¿no? Y Javi Yo creo que, bueno Hay que ver las cosas que se han encontrado estos duendes Paco y Agustín Fijaros en la esquina Esa podía ser mía, la lata de Cruz Campos Y lo de al lado es la puntuación del año pasado de los muñecos de Cádiz Que parece que algún jurado se dejó su puntuación real Y por eso no pudieron estar en la final Es un poco reivindicativo ese Hombre, siempre hay que... Cada uno da el toquecito como quiere Mira, la cara de orgullo de su padre, de Joaquín Carapapa En la primera fila En la primera fila, ¿sabes? Cuando a su niño se le cae la baba, claro Ahí está, ¿no? Hombre, gran personaje del carnaval de Cádiz Era entrañable persona, ¿eh? La de año, además, que lleva a su padre metido en el mundo del carnaval A un rango que escuchó tranquilo en la ciudad de Cádiz Otro cajonazo Y eso es lo que hay No vea que drama, todo el mundo llorando por el morecido Y él subiera diciendo tranquilo, repartiendo antidepresivo Ya nos veíamos en la gran final con esa florecita Y acabo en una barraca comprando pistachos, anacardos y gomitas Puse la tele y me agobió el canal sur Pasé de vela y me acosté con mi penita Me vi en la calle, pero en la calle estabas tú Para decirme aquellas cosas tan bonitas Con cada aplauso, cada alfiler que me quitaba Más vida me daba, más vida me daba Y cada noche y en cada escenario donde me esperaba Tanto cariño encontraba Que me hiciste olvidar el malo de un jurado Super hiperpreparado Que con sus puntos, sus ganas y sus cuentas como resultado Te mostró con dos cojones que el resto del mundo estaba equivocado Y si este año me pasa lo mismo y no llego al nivel Conmigo no sufras, no tengas problemas Que yo otro año como el que he vivido, lo tengo otra vez Así que tranquilo y hagan lo que quieras Y luego en la calle, después cada palo que aguante suena ¿De dónde está el pueblo? ¿De dónde está el pueblo que es el que te premia o el que te confere? Pero el pasable precisamente de lo que hablábamos De ese papel, de la dimisión del año pasado de no estar en la final Es la crónica de lo que pasó el año pasado Y lo que han pasado hasta llegar a este, ¿no? Realmente se veía en la final, Paco, el año pasado Es que sonaba esto, campeones y cosas ¿Cuándo sonaban el año pasado? Esto se llama el pasable reventón, se llama Es de los pasables que a mí me gustaría escribir un día No, 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 no ¡Más o menos! ¡Más o menos! ¡Más o menos! ¡Más o menos! Cacatúa Salió en la tele Vestido de pijo hablando de trabajo Cayetano de equipar Carajo, tú que sabes Lo que es el trabajo Si alguna vez En tus manos de conde Has tenido callo Será de contar dinero De esta tordilla montando a caballo Yo no sé qué es lo que Te habrán contado pa' ti Sobre los albatos Cacatúa y su zucado Sabes que tienes Un apellido con peligro Pero otros datos Creo que no lo tienes claro Preguntaré a tu mamá Tú que la entiendes Por su patrimonio De dónde proviene No le vendría mal al señor Y con poquito de historia Pa' que no la cague tanto Y en vez de escupirle mierda Hablaría gloria Sobre la gente del canto Tú quédate calladito Que va a llegar Más que tu castillo Que tú has perdido Y la casa de alma Bueno, de nuevo El tema de Cayetano Martínez y Busco Y le han enseñado Lo que es una soleta Distinto, ¿eh? ¿Otro? ¿Otro? ¿Otro reventón? ¿Otro? ¿Otro? Todo va encrechendo, ¿eh? Todo va encrechendo Esta también ha sido de las duras Hay algunas que son más Pero esta ha sido La han dado Pero fíjate que se ha hablado Durante las preliminares Se ha hablado de Cayetano de Alba Pero a mí esta me parece De las más categóricas De las más firmes Y de las más No solamente hablar de las cosas Es como se dice Como se dice Efectivamente El efecto de enseñanza La casa real Esta es La casa real Ahora está pasando Por un momento Que es muy difícil Y como al resto De los españoles Está afectando también La crisis El presupuesto Pa' los reyes Al parecer Está cortito Y los nietos Por ejemplo Van pasándose La ropa Del más grande Hasta el más chico Digo la reina Vámonos Pa'l Mercadona Se ha acabado El protoporo En la casa La corona Si tiene alguien De visita Le ponemos Una tapita Patatita Aceitunita Y dos litronas Han empeñado Un cordón de oro Que el rey tenía Y ahora los perros Comen el piezo De marcadía Si no le llega Que tiene un sueldo Muy diminuto Lo que gana Rey Lo gana Luda Cari Con la puta Arnavo Si come Ludo Como yo tengo poderes Pídeme Niña Un deseo Y te doy Lo que tú quieres Pero Pésame Primero Que sin tus besos Me muero Si tú me pides La luna A tu pie Yo la pondría Y si tú me pides Y te doy Una compas En quince Ya están los carapapas Con el rollazo Y el mamoneo Blanco Parsita Se la han creído Y se han convertido En unos niñatos Y unos bronquitas A un mes de que empezara El falla El carapapa Se hizo el chulo Hizo ahí El choar Su biela Y se fue Cali, Kiruega Porque eso es un pazú Y a quince días Monta otro numerito Yo no sé Lo que le pasa Hasta este año El calcabrito Se fueron siete Entraron seis Y más que le pesara Algunos Hay catorce Y ya nada más Te falta uno ¿Qué pasa Fali? Tú de jurado Qué más fuerte Después de esto Tú qué más sepa El año que viene Ni con Martín Ni con Quintiñones Ni con Bertino Tú méteme en la final Y comprobarás Que me fa comparsa De que me digas Como yo tengo poderes Pídeme Ni yo un deseo Y te doy lo que tú quieres Pero bésame primero Que sin tu beso me muero Si tú me pides la luna A tus pies yo la pondría Y si tú me lo pides Te hago Una comparsa Y seguir ¡Viva! ¡Viva! Pate de butacar levantado Con ese estribillo Que te hacen una comparsa En quince días Y así de claro Os tengo que agradecer Que me hayáis llamado hoy ¿Vale? Si no me hubiera perdido esto Increíble Pero es que Segunda de más Haciendo referencia A Fanny Figuierr Que durante mucho Bueno es comparsista Ha salido con Antonio Martín En los últimos años Con Jesús Bienvenido Porque además venía de ese grupo Con Tino Tobar Y que este año Es jurado del Falle Así que Ya son quince Si está Falle el año que viene Que yo lo vea Falle allí Esta cosita Como ya Como te dije antes Pasan siempre Han pasado todos los años Lo que pasa que ahora Bueno con estas redes sociales Y demás Parece que sí Hoy empieza ya el concurso Que de nervios Que ilusión Esperando Fui tachando cada vez Hoy empieza la batalla Hoy empieza la pasión Otra vez Pero muy poquitos Saben que el concurso Comenzó Justo cuando el presidente Del jurado Se cogió En una democracia Transparente y cristalina Donde Torque puede arrimar El ajo a su sardina Me conozco Todos los trucos Y los bubíos Porque llevo Más de un siglo Aquí metido Si se queda usted conmigo Que ahora enseñaré La trastienda De un concurso Que conozco Aquí está bato y trencao Y si se pierde la imagen O el sonido se ha cortao Se pone que siempre es culpa De los duendes coloraos Y en España se empieza a llenar La radio, la prensa La gente invita Premio para mí Premio patatán De autores que escriben Por una gerencia Es importante Sus acompañantes Luego los de siempre Siempre los de antes Las asociaciones Colectivos Y arribao Que ha perdido la cuenta No sé cuántos mil jurados Me dio teatro Una más que decorao Y en la puta calle Los aficionados Yo puedo aparecer Y desaparecer Por arte de magia En cualquier sitio Agua sin que no suspiro Y aparezco en un camerino Para escuchar y robar Un taponcito de vino Y sin querer y queriendo Sin saber fui sabiendo Que unos te cantan y adiós Y otros siguen concursando Cuando se baja el telón Cuando soy un duendecillo He visto por los pasillos Los favores más baratos Sé quién da las filtraciones Ya conozco a los traidores Ya conozco a los chivados Y he visto por los pasillos Con ceja de ese abusero Consistiendo y permitiendo Los chantajes más rateros Como no me del primero Búscate otro pregonero Y el concurso se corrompe Hasta pudirse Por el hito del que viene Y te lo dice Porque aquí está Más que dice Y comprobado Que es mejor moverlo Y lo ya está Callao Sin embargo yo me quedo Con las noches Que me escondo Entre sus paletos Con las noches De conciertos De flamenco De ópera y teatro Y me quedo con la estampa Y me quedo con la estampa De la ayer Con la magia De su baile De disfraces Que mi casa Era un bello rincón Pa' enamorarse Teatro Teatro Es mi casa Y mi teatro Donde cada doce meses Las gargantas de su pueblo Cantan coplas que estraguesen En mi casa En mi carce Y mi teatro Y mi teatro Porque yo he escuchado Que aquí Hasta el sol Viene a morir Sus calles son laberintos Que conducen Hasta el cielo Y en tu esquina Andamiela Montan guardia Los luceros Que bonita es Por la tarde Cuando el cielo Está que tarde Cabíe como un barquito Y para subir al cielo Me quedo en Cari Que es más bonito Y como a los duendes Nos mata la plata No puedo pisar Tus calles Mira tú Que mala mata Porque dicen Tus poetas Que tus calles Son de plata Por sus coplas He llegado A conocerte Pero no me moriré Sin verte O algo hay que hacer Habrá que pensar Si nadie es de plata Y la plata nos mata O habrá que volar Déjalo ya No caen un culen más Trae los planos De ese aeroplano Y lo vamos a montar Trae el botón Y con un lerele Ponlo de rueda Pa' que despegue mejor Y con otro lerele Ya están las apas Y con la riva Son de lentes Vuela el engrana El engrana El engrana El engrana Sujeta las turbinas Con esa serpentina Con el timón Ponle dos seguillas Y habrá que ponerle un nombre Por ejemplo Maravilla Me muero por dar al Caddy Que cuentan las cosas Con su madre Reza Que cuentan las amarras Que son cuerdas de guitarras Que a volar Y la riva Que ya vamos a despegar Es la hora Y el momento de partida Pero pienso regresar No será una despedida Hoy mis sueños Se convierten en realidad De estos muros colorados Voy a escapar Solo quiero estar un día en libertad Para verme con mis ojos Va un cielo de cristal ¡Ay, me caí! ¡Ay, me caí! De tus calles, tus barcones Y tus torres miradores De la arena De tu playa Y te darás membrecido Estando a tu vera Cariñito mío Esta es la historia De los buenos descolorados Y colorincolorados Este cuento se ha acabado Este cuento se ha acabado ¡Ay, me caí! ¡Ay, me caí! ¡Ay, me caí! ¡Ay, me caí! La actuación de los duendes colorados, la comparsa de los carapapas, impresionante Agustín, ¿eh? Sí, estaba diciendo porque he tropezado aquí con la silla y casi me... ¿Se puede decir escoño hasta ahora? Yo creo que... Ya sí, ¿no? Yo creo que... Bueno, casi, casi. Sí, bueno, me escogorcio casi. Casi me escogorcio. La verdad es que ha sido impresionante.